Nos enviaron una pregunta. Diana dice, si una persona llegó por la frontera hace 19 años y no ha iniciado un proceso anti-inmigración, ¿es posible iniciar algún tipo de proceso para la legalidad? Depende del caso. Hay personas que en el momento que entraron al país no califican a un proceso migratorio, pero años después sí pudieran calificar. Todo depende del caso. Hay personas que logran contraer matrimonio con un ciudadano o ciudadana americana. Quizás la persona tuvo algún problema nuevo, inusual en su país o quizás fue víctima de algún crimen aquí en los Estados Unidos. Entonces, puede haber muchos factores que pueden ayudar a esa persona. Quizás no cuando haya entrado al país, pero años después. Lo importante y siempre lo he dicho, que las personas se asesoren bien y muchas veces recomiendo que tengan una segunda opinión. Muchas veces vamos a dar. Yo mismo doy un consejo legal y siempre trato de ayudar de la mejor manera a mi comunidad, pero soy consciente que a veces las personas quieren escuchar otra opinión y eso está totalmente correcto. Pero la idea es eso, que las personas puedan informarse, saber bien sus alternativas legales, sus opciones para tomar la mejor decisión de su estatus migratorio.